Cante como mis sueños, nada me va a impedir que pueda soltar el cielo Voy a hacer grande, grande, tan grande como mi fe Si no te canso el cansancio, yo te quedo con nadie Si, si, hola, te dan Si, si, hola, si, ninguno Si, cuando ya no estés, tengo que comprender, si quieres escucharte ¿Quién será del fin? De solo pensar que el de perdí es demasiado tarde ¿Quién será del fin? Cuando en las noches no solo desciende para acariciarte ¿Quién será del fin? Si tengo en silencio por tu amor ¿Quién será del fin? Si tengo en silencio por tu amor ¿Quién será del fin? Si tengo en silencio por tu amor ¿Quién será del fin? ¿Quién será del fin? ¿Quién será del fin? Si tengo en silencio por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!